Prendemos y subimos las notas Ella lo que quiere conmigo es pasarla bien loca Prendemos y subimos las notas Ella lo que quiere conmigo es pasarla bien loca Ella lo que quiere es rap pam 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 Yo le voy a dar rap pam 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 Tu me estas vistando mami la disco a bebe No le pares tengo to vamos que voy a resolver Tu te estas preguntando como el negro se mueve tu va a ver Si te agarro la cama tu vas a ver Cuando el negro ataca te clava la taca Yo teño la vaina y la cosa caca A ella le gusta el mete 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 y saca Y le encanta el rum pa pam 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 Yo se que tu quiere esta conmigo en mi cama Yo se que tu quiere así que mami deja el drama Prendemos y subimos las notas Ella lo que quiere conmigo es pasarla bien loca Prendemos y subimos la nota, ella lo que quiere conmigo es pasala bien loca Ella llama el negro cuando quiere chingar, porque el fuego que ella tiene se lo voy a apagar Dándole la noche entera no hay tiempo pa' descansar, porque cuando saque el taul el marido va a llegar En la calle no nos conocemos, y eso que le hice un chupón en los senos Por su sangre corre mi veneno, porque mi vacío es dentro de su trasero Como yo no hay uno que le rompa el culo, yo soy el más duro, 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 duro Como yo no hay uno que le rompa el culo, yo soy el más duro, 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 duro Yo sé que tú quieres, está conmigo en mi cama Yo sé que tú quieres, así que mami deja el drama Prendemos y subimos la nota, ella lo que quiere conmigo es pasala bien loca Prendemos y subimos la nota, ella lo que quiere conmigo es pasala bien loca Ella lo que quiere es rapam pam pam, yo le voy a dar rapam pam 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 Ella lo que quiere es rapam, pam, pam. Y yo le voy a la rampa, pam, pam, pam. Facan, mam, forts. Yo le voy a la rampa, pam, pam, fam. Facan, mam, pam. Y yo le voy a la rampa, pam, pam, pam. Fang, Yunima Flow. Tapa believe la caverna. Vlive. Vlive, vlive. Qué es lo que es la caverna. Kirby. Esta es la granja, tú sabes qué es el hotel. Many South City. La otra mar produción de la compañía oficial. NL Music. Da la luz, da la luz